Nuestros boletos están en taquilla. Ahora vuelvo. He oído de ellos. Es el grupo más asombroso con temas de vampiro. Toma, Scooby. Usa los ajos como protección. Los vampiros los odian. ¡Sí! Esperen, esperen. No pueden entrar con ajos aquí. Ni estacas, ni ajo, ni tomar putos con Flash. Bueno, odio que la comida en buen estado se desperdicie. ¡Sí! ¡Ya no traemos ajos! ¡Qué horror! ¡Ya entren! ¡Locos! ¡Ey! Alguien se puso un perfume que huele a zorrillo. ¿Un zorrillo? ¿Lo viste, Scooby? ¿No? De acuerdo con el programa, los miembros de Feng & Shanks están tan metidos en el estilo de vida de los vampiros que solo actúan de noche. ¡A todos del método! Damas y gentiles mortales, ¡es hora de comer! ¡Tendrás temor, tú lo sabrás. Están aquí vampiros saliendo a bailar. ¡Y si no crees que es verdad! ¡No crees que es verdad! ¡No crees que es lo que quieras creer! ¡Cuando hay luna llena, tú lo verás! ¡No habrá lugar en que poderte ocultar! ¡Pues los vampiros salen a bailar! ¡Y te rodean! ¡Contigo ellos van a jugar! ¡Ya te he encontrado! ¡Y ahora te llevarán! ¡Hey, hey, hey! ¡Así! ¡Que cuídate! ¡Muy bien! ¿Por qué allá alguien te quiere encontrar? ¡Pero ahora ya no tenemos que ir! ¡Es hora de evitar el sol! ¡La próxima vez verás que ellos te atraparán! ¡Oh, si así será! ¡Ya te atraparán! ¡Ya te atraparán! ¡Sí! ¿Qué? ¿Solo muestro mi admiración? ¡No te atraparán! ¡No te atraparán! ¡No te atraparán! ¡No te atraparan! Gracias por ver el video.